Y que es lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy nuevamente te traigo 3 videos que estoy seguro que van a cambiar tu vida. Ya he hecho esta videoserie algunas veces, pero creo que esta va a ser una de las mejores porque estos 3 videos verdaderamente son hermosos. Y si, no quiero hablar mucho antes de empezar, solamente les quiero decir que los saludos se los daré como siempre al final del video. Pongo esto, empezamos. ¡Gracias! 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 Tengo la piel engranojada. Sí, yo sé que yo normalmente comento estos videos, pero en este a propósitamente no hablé nada. Ni siquiera les puse el audio del video original porque hablan en japonés o no sé cuál es el idioma para ser sincero. Pero no comenté ni puse el audio porque creo que es un video que se entiende sin decir ni una sola palabra. Y sí, ¿a qué quiero llegar? ¿Por qué puse este video de primero? ¿Por qué empecé esta nueva parte de esta videoserie que tanto les gusta a ustedes con este video? Y les voy a decir lo primero que a mí me llevó en mente cuando vi este video. Y es que a veces a uno les llegan las enfermedades. Puede llegar el cáncer a la familia. Puede llegar un sinnúmero de enfermedades. En mi familia, por ejemplo, hay muchas personas que sufren de la presión. Incluyéndome a mí podemos decir porque ya también he tenido mis problemitas con la presión. Y sí, uno muchas veces piensa que estas enfermedades son cosas malas, que son un castigo de Dios. Pero muchas veces son exactamente lo contrario. Si se fijan, esta chica desde pequeña trataba de educar a su hermana. Trataba de evitar que esta muchacha se vaya por el camino equivocado. Y nunca nada funcionaba. No funcionaron los golpes. No funcionaron las buenas palabras. No funcionó nada. Pero acaba de llegar esta enfermedad, que uno primero la ve como, wow, es el fin del mundo. Pero precisamente esta enfermedad fue la que volvió a traer a la hermana al buen camino. Esta hermanita nunca le hizo caso a su hermana mayor. Y de repente, esta cambia por completo su vida. La trata bien. Hacen cosas juntas. Y si se fijan bien, esta chica fue más feliz después que se enfermó que cuando estaba en salud. Y sí, en realidad no quiero demorar mucho para llegar al otro video. Sé que están ansiosos de ver el otro video. La primera cosa que quiero que aprendamos hoy es que muchas veces las cosas no son como uno la ve a primera vista. Y solo el tiempo nos dirá por qué esto pasó. Continuamos con el próximo video. Este video es solo este fotos. Y lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Quería mostrárselos. Como cuando quieres saber a la chica que tanto quieres y termina mal. Bueno, no termino ni tan mal. En verdad me hubiera encantado poner la música que tiene de fondo. Porque en verdad es hermosa. Pero no lo puedo hacer por cuestión de este copyright. Llamada de emergencia. Acaban de perder el niño. Pero hay muchos niños que no tienen padres. Que están esperando por tener uno. Esta parte. Esta parte. Mira. Esta parte. En realidad. Hay que pagar mucho para el tratamiento Un buen amigo le cuenta sobre el militar y el dinero que le pueden dar Tú eres mi R En memoria de unos padres que me amaban No sé cuántas veces he visto este video Bueno, este videofoto, como uno lo puede llamar Salió en el 2014, veo ahora, así que sí, ya hace un tiempecito que lo veo Y en verdad lo veo para recordar que la vida no siempre es perfecta Hay momentos alegres y hay momentos tristes Trato de ver este video cuando me siento como que ya no puedo seguir con la vida Y vuelveme fijo y uno se da cuenta Hay momentos malos, pero habrán también muchos momentos buenos Y si simplemente creo que esto es un video hermoso, quería compartirlos con ustedes Si están en un momento malo, recuerden que siempre vendrán momentos mejores Continuamos con el último video para terminar con algunas palabritas Y si, allá vamos Universidad de perros Ok, aquí están los perros que lograron a alguien Hay que hacer este tamaño para poder entrar al parecer Ok Y por... Y por... se acaba de dar cuenta que el jefe es el más pequeño ok esto lo acaba de motivar lo acaban de echar lo acaban de echar Y si, tengo que decir que este video fue muy hermoso En realidad me llegó al corazón Creo que lo voy a ver algunas veces En verdad me gustó mucho Y si, esta vez ni siquiera quiero hablar mucho Quiero que ustedes me dejen saber debajo en los comentarios Que consejos sacan de este video El primero ya lo vimos con la enfermedad Que no todas las cosas son como uno piensa al principio El segundo también lo vimos Que la vida no siempre es perfecta Que hay fases altas y fases bajas Y el tercero me lo dirán ustedes Yo claramente tengo algo en la cabeza Pero me gustaría saber que tan talento tienen mis amigos de YouTube Para dar consejos a este estilo, no sé Y si mi gente, espero que les haya gustado este video A mi como siempre me encantó hacerlo Si a ti también te gustó y eres nuevo aquí Por favor te suscriba al canal Me dejan un me gusta Por favor me toma mucho tiempo hacer videos como estos Así que creo que es una buena recompensa Que me dejen un me gusta quizás Si les gustó el video obviamente Ahora vienen los saludos Recuerden que yo saludo random O sea los comentarios que me salgan Esos son los que saludo Obviamente no puedo saludar a todos Porque realmente son demasiados comentarios Berkis López me acaba de comentar hace 22 segundos Saludos a ti Berkis Muchas gracias por comentar Saludos a Mel Saludos a Gerlín Saludos a Osvaldo Saludos a Juanjo Saludos a Patata Saludos a Mayra Saludos a Erlina Saludos a Luis Saludos a Benjamín Saludos a Yo Saludos a mi comadre Scala Saludos a David Saludos a Julia Saludos a Guadalupe Saludos a Dani Saludos a Paul Ahora voy a buscar aquí No sé Vamos a filtrar algo Personas que me pusieron Vamos a saludar a los nuevos zap hoy Personas que pusieron nuevos zap Hola Kate Bienvenida al canal Bienvenido al canal Balme Bienvenido al canal Lucas Bienvenido al canal Fernando Saludos a Edward Bienvenida al canal Sol Bienvenida al canal No sé cómo se pronuncia tu nombre Bienvenida al canal José Aunque dice aquí nueva zap Quizás es una chica No sé Bienvenida Bienvenido Bienvenido Fran Bienvenido David Y por último Bienvenido Jesús Y si no se sientan mal Si no los puedes saludar En verdad es imposible Saludarlos a todos Pero espero que vean Que sí me tomo el tiempo De leer los comentarios En realidad Y de ver todo lo que ustedes me escriben Y si miente Hasta aquí el video Se me cuidan todos por favor Y hablamos el miércoles